Mucha ansiedad y ganas de empezar, primera vez, muy dura, hemos escuchado muchos comentarios pero no nos vamos a desacusar, ¿de dónde vienes? De Cali, de Medellín. Es un clima muy difícil, como pueden ver, muy novado, estamos en la meta del kilómetro vertical, estamos esperando que ya lleguen los primeros corredores, atrévanse a salir a sus montañas. Gracias.